Tiene los ojos Ya, 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 que no salgan hablando Vamos a darle sonido con una llaga Tírame, tírame el fuego Ya murió Se dedica a los pies, se dedica a los pies No, no. Cuántas muertes y los que morirán de aquí en adelante serán los muchos No le tengan piedad, sean implacables Igual que usted, ¿verdad, jefe? Sí. Por supuesto que sí. Ya yo soy un hombre implacable, perdidamente perdido. Por supuesto que sí. Pues me voy. Nos vamos, pues nos vamos. Pues nos vamos. Padre, para. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Jálela. ¿Dónde está el camarón? Coño. ¿Está cortado? ¿Qué vaina? ¿Qué porquería? Mejor, estoy más bravo. Vájalo, comandante, malandro. ¿Eso vino de las tracas? No, eso vino y yo lo traje en un papelito envuelto para usted y yo. No, no estamos curados, vamos. Vamos. Espérate, espérate. Ya. Vete, vamos. El otro, el otro, el otro. ¿Qué tico acá hay tú ahora? Ahí va. El malandro está de aquí, coño, cavando con estos desgraciados. José, ¿qué daigüe uno, güey? Pues vamos adelante a la montaña de la muerte. El malandro como que está herido es una pierna. No se meta. Yo voy a derrubar más. No, 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 no. Yo voy a derrubar más. Me derrubo para que adentro los tíos. Vamos a derrubar más. ¡Que llamo, cuanta viva! Bueno, me tienen liado, me tienen... Me ocupaba. Pero que no van a tirar chilo ahora. Déjame salir. Yo soy, ya como no tengo motores aquí, ni carro, ni nada de esa banda. Me voy a acostar a andar caballo. Seguiré el caballo, eso dijo el general. ¡Que viva! Ven, ven, ven. ¡Viva! 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 Tu no te quedes flipado. ¡Viva! 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 Como ya yo no tengo nada en el mundo, me voy a llevar estos tres platos porque tengo que comer un asado, ya yo soy un guerrillero. ¿Pagar? Pues ese es. Voy a fallar. La canción, ya era la canción. Aquí vamos a ver nosotros unas canciones también. ¡Muy bien, mi abuelo! ¡Oh, mi abuelo! ¡Está bien, 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 mi abuelo! ¡Sí, pues tráiganme mi pobreza, espérete! Dime si conoce a Vicente Fernández. ¡Arrancále la molleja! ¡Este es su caballo! ¡Aquí está! ¡Este es su caballo, su papá! El caballo tiene hambre también. Ese caballo sale al castillo para mi jefe. Mis amigos, de Guatalajara, México, me va a cantar la canción. El clavo sol. El clavo sol, el negro nace. Negra es mi color y negra es mi suerte. Pobre de mí, sufriendo ese cruel dolor y hasta la muerte. Solo conmigo cautivo, sin la libertad no vivo. Que los negros libres algún día serán. Ay, mi negra panchía, vamos a bailar. Que los negros libres serán. Eso te merece un pelo. El caballo sol, negro así. Negra es mi color y negra es mi suerte. Pobre de mí, sufriendo ese dolor y hasta la muerte. Soy lo conmigo cautivo, sin la libertad no vivo. Que los negros libres algún día serán. Ay, mi negra panchía, vamos a bailar. Los negros libres serán. ¡Bien! 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 Pues ahora le bajo una canción del malandro. Dígasselo malandro. Usted me igual a la espalda por lo menos. Ese fue el hombre que mató el Presidente de México en la Guadalajara. ¡Quítese de atrás ustedes! Ya, respirense. ¡Qué es mi comando ante cero, ahí nada más! A la franca. Montado en el caballo Baje que ahora va a cantar Vicente Fernández III Suéito, cántale mi caballo Súbese ¿Y la canción? La canción, mi primo La canción Suéitelo Suéitelo Vamos No hay música aquí, nada Vamos Acompáñelo Cállese, cuáles en silencio Vamos, que vamos a cantar Este copeta no se sabe cómo es La canción Bars al Alazán Lucero Caballo Alazán Lucero Que por ligero Que bueno fuiste Tratándose de carrera Tu con incurro Jamás perdiste Vamos Mi primo, venga a grabarlo de nuevo Venga Venga Al lado hay caballos Al lado hay caballos No vale nada No, la penca de Inmanguil La penca de Inmanguil ¿A dónde la tuve? No, de eso ¿A cómo es el monte? Atrás de Oni, atrás de Oni estoy tiempando José, ahora es mi calcón José, José ¿Cuál es mi calcón que para la cabana? ¿Un trago de tequila? ¿Un trago de tequila? ¿Ya? ¿Que me hace la música ya? Primo, el vino no es tuyo Pues den el trago Demelo Primo, eso vino para locos Yo soy loco también Esa es sangría, gitano Gitano, añejo Es que no es loco no bebe de eso O como quiera dicen, loco sí, loco no No te lleves de la gente Hablaron de Dios que fue más grande No te lleves de la gente que eso no conviene Pues dártelo todo el vino La franca Que el ombligo más lindo tiene mi primo No, no me enamores No se empieza la música De Mackey Dele pa'lante Coño, fue el comandante que yo le entregue el salto No se apure, mi primo Yo le guardo el pa' y la mujer que es Espérate ya que voy a cantar La música, venga Como quita mucho más carne, mi comandante La música Este va No Bueno, ahí viene, coño Pero ese mellito Pero Salte de ahí, muchacho Mira que galleta, buena gente Pa' me revuelve Ya no ha matido Sí, pa' me revuelve No, vete, vete, te va a morir Coño, mamá, no hice el atrero Me de comer un paquete Se tope, todo eso Yo entro allá Pero a todos nos vamos dejando esta vaina Me devuelvo Va No Vete, no me agravó aquí, por No, 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 no Hay bien Sí, pues yo tengo que tener libertad pa' la mano Esta copeta era cuando nació Colón No se dejó el tornillo Esa era de Pancho Huillo Con esta fue que mataron a Pedro del Cruel Pues esa era de mi abuelo El abuelo tuyo si era viejo, mi primo. Más viejo que más tú sabés. El único abuelo que murió de 500 años. O lágase ya ya la vaina esa. Vamos a lágar un tiro para felicitarlo. No, le que va a estar la música. No deja esos tiros para último. No lo dé más barato, espérate. Nosotros tenemos una tabena ya ahorita y un programa. José, comienza con la música. Vamos. Compensar los míos de una mejor. Tu nombre, unido al mío, entrelazado. Es una prueba ante la ley del monte. Que ayer estuvimos enamorados. Tu misma fuiste quien joining todas las ventas. La más bonita. la más experta y hasta dice que también grabara los corazones con una flecha ahora dice que ya no se acuerda que nada es cierto que son palabras yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas de nuestro invidio las pencas hablan grabé en la penca de un maguey tu nombre unido al mío entrelazado como una prueba ante la ley del monte que allí estuvimos enamorados ahora dices que ya no te acuerdas que nada es cierto que son palabras yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas de nuestro invidio las pencas hablan que no te acuerdan yo no te acuerdan yo no te acuerdan yo no te acuerdan presentación de harina en la en el molino dominicano en san francisco de macorri y por última vez aquí en cayetano hermosen dígame qué tiempo tiene usted trabajando harina 27 años de que estaba 7 de qué edad se casó cuántas mujeres tuvo nadie tiene que decir de tanto tuvo 24 mujeres y de las 24 empeñó 20 solamente una y con qué canción usted va a presentar la vida no vale nada la vida no vale nada no vale nada a la vida la vida no vale nada comienza siempre llorando y así por eso es que en este mundo la vida no vale nada el grito de la montaña que pasa por tanto pueblo por eso es que en este mundo la vida no vale nada no vale nada la vida la vida no vale nada comienza siempre llorando y así llorando termina por eso es que en este mundo la vida no vale nada por eso es que en este mundo la vida no vale nada que pasa por tanto pueblo y ahí me viene el recuerdo no pase porque me muero y ahí es mi tierra dorada o mira que sí que voy a pasar oiga mi primo que bonita canción ah pues usted sabe como es un canción eso me acuerda cuando yo era cuerero yo no vengo a suplicarte yo le iba a cantar a la suerte oye 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 pasen a la cámara oye padre aprobamos pérez acomódale póngale la almohada porque de la almohadilla hay que dar la visita que acomodale de donde eres tú que de qué pueblo eres tú soy de lejos pero de lejos de dónde de de planito de estar está bien yo soy de cualquier parte del mundo porque no tengo rumbo ni lugar no vamos a jugar por qué no trago pasa siéntate porque de cuánto tú quieres jugar cien cien tira cien que pide para la partida por el tiro caras el tiro es mío pues con que tiene ganado 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 pérez ganado Maldita sea mi sueldo. No tiro un. Coño, me están dejando sin un centavo. Qué suerte la mía tan negra. Qué suerte la mía tan negra. Este parece que me va por set. Tíralo esos veinte pesos. Se perdió otra vez, mía. Señor, señor. Un policía, señor. Un policía. No te apures, déjalo que llegue. ¡Vamos arriba ahí! ¿Qué se le ofrece? ¡Vamos arriba! ¿Por qué? Usted está preso. ¿Por qué? Por el juego ese que tiene. Coño, pues yo creo que yo era libre independiente aquí en este mundo. No, es por el juego usted. Usted está preso. Y no se mene porque lo mata. ¿Y no tengo derecho a nada? Usted puede tener derecho, sí puede. ¿A qué? Para lo que usted pide. Está bien. ¿Y a dónde usted me va a llevar? Yo lo voy a llevar a la justicia. Aquí no hay justicia en este país. Aquí no hay justicia en este país. Aquí lo que hay es una injusticia. Aquí no hay justicia. Aquí no hay justicia. Aquí está el pueblo. Aquí no hay una patria de abusadores. Aquí el pueblo está muriando en el lado. Usted se lo va a morir, pues. ¿Qué es la autoridad? Si se mene, lo pego como pego. ¿Qué es la autoridad? Yo déjame coger mi sombrero. Y mis cosas para irme de aquí. ¿Puedo? Sí. Pero si no se moviliza, mundo. No está bien. Cañones, cañones. 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 ¿No es esta la prueba y de listo? No, papu. Lléveme con todo. Lléveme con todo. Con tu prueba y de listo. Sí, pues. Lo voy a llevar con la mesa de caco. Con la mesa de caco va. Sí, pues. Yo voy. ¿A ti no te gusta, Jiro? Sí, me gusta. Pero yo tengo aquí. No, pues yo desde llevarme a expreso, tienes que beberte un trago conmigo. Si no, no voy. Mátame mejor. Dámelo, pues. Usted va a aprender. Pues yo tengo aquí. Cuando te voy a irme trago, quítame. Prendelo, prendelo. No voy. Prendelo, lo voy. No voy. Agárralo, ahí. Es que matarlo, malandro. Sí, hay que matarlo. A golpearlo. Manito, aquí te traje. No te mueva. Policia. A golpearlo. Dámelo, cálculo. El señor José nos haga un recuento de la vez que ellos fueron a jugar pelotas para allá, para la sesión de Río Verde en Rabo Chivo. Bueno, yo te voy a explicar. Una vez yo tenía un equipo guanábano que no estaba formando el equipo, sino que andaban buscando a Chino y de ida. Entonces sucede que yo me hice pasar por Chino y de ida. Dice, ah, pues tú eres chino. Dice, sí. Ah, pues yo pensaba que Chino era un blanquito, más bajito, pelo negro. Dice, no, soy yo chino. Dice, ah, que yo quiero que tú vayas a Rabo Chivo que tenemos un equipito, pero lleva un equipito. Nosotros somos un grupito de tigueritos. Vamos a jugar entonces. Yo me pongo a recoger los peloteros. Me llevo a Picorete, me llevo a Mello, me llevo a Moreno, el mecánico. Me llevo un grupo ahí. Me llevo a Ramoncito de Nadelia, hasta con pijama lo llevamos el día. Me llevo a Juan el de Filca y Kechi, a Ulogi, a Mello y a esta nina. ¿Qué pasa? Me llevo de refuerzo a Vinicio. Y yo digo, como el mejor, Enrique. Sí. Vinicio, oigan, se llenó la base con dos aos, pidiendo 93 a 2. Y digo yo, Vinicio, para que no pasemos la vergüenza, ven, que la base está llena, con dos aos, ven, para que tú des un ronron, o des un palo para que saques las cuatro bolas. Dice Vinicio, yo ese tiguerito, se la rompo esa pelota. Y dice el alcaide, el ampaio era un alcaide, que a veces que cantaba el traje, había que decirle que sí. Un bolón altísimo, el traje, sí, 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 el traje, porque se lave el cuchillo, decía que era bola. Bueno, cuando estaba Vinicio bateando, pan, da un fallito para atrás. Después, pan, uno el traje, pan, otro el traje, pan, Vinicio ponchado. Qué vergüenza. Bueno, cogí en los tres sábados. Pero no le pongas el micrófono. Después, yo estoy del micrófono, Que estamos nosotros en el cuadro, y ellos dan un palo, y nos mandamos todos para el cuadro a traer la bola. Se mandó Ramoncito, se mandó la primera, se mandó el medio, todo el mundo se mandó a traer la bola, y la bola no cayó al suelo. Y todo el mundo buscando la bola. Y buscando la bola, y nadie la hallaba. Y era Ramoncito, que la tenía traer la espada, y era una pijama anchísima. Y la bola no cayó, eso era lo más grande. Y después que estábamos cansados de buscar la bola, y dice Ramoncito, yo me siento como un chichón aquí atrás, y era la maldita bola. Después dan otro palo, dan un palo, Vinicio dijo que cuando dieran un palo, y la bola iba lejos, que él le caía atrás, que él la afiliaba. Y le caía Vinicio atrás a una bola, a todo lo que da. Y ya que la tenía en la mano, llega una burra, pa, y una patada Vinicio, que lo pasó al otro lado de la malla. Ahí está Vinicio, con la pata de la burra pintada aquí atrás. Después, Moreno, dice Moreno que quiere pichar. Y cuando llegan tres muchachitas, yo, Moreno, picha, que las mujeres te están viendo. Él pensaba que era Marichal, levantó tanto el pie, que se volteó para atrás. Con tú y vos la se volteó. Después, llega, pongamos a batir, y que es Ramoncito, y dice, porque jugaba con un equipo, lo contanzas. Y a un pan le laigan una bola. Se puso el pan y le dan aquí en la barriga. Se fue en churria. Cagó el queche a todo el mundo. Juan era el queche, lo cagó. Juan to cagao que era el queche. Bueno, después cuando llegó la hora de la comida, lo trapo muy, desde, cuando Meyo dio el palo, con repetición. Después, después, Meyo ya la comida, llega, está Moreno en tercera, Vinicio en segunda, que fue lo único que hizo, que lo metían en segunda, para, que había uno que, un logio que se quería ir, estaba en segunda, y metían a Vinicio. Y llega Moreno, que está, Meyo bateando, y Moreno en tercera. Y llega Meyo, pan, el único palo que dio, se mandó por tercera, chocó con Moreno, que venía a parrón. Van con dos chichones, aquí. Con dos chichones. Después, que se están comiendo la comida, dice, dice la ampalla, a Vinicio, diablo, mi hijo, usted no se iba para nada, usted nada más se iba para comer paguete. Cuidado que dice eso, para Guanábano, que Dios no batía nada. Que, que, se me dio con los habladores. ¿Cuántos ponches fue que dio, Meyo? Vinicio dio ocho ponches, para su madre. ¿Ocho? Ocho ponches. Dice que el único pelotero, que vengo a dar uno de ocho ponches, Vinicio. ¿Ese era el refuerzo? El refuerzo. Vinicio, para que el público lo sepa, como pelotero no sirve. ¿Y qué fue lo que Pedro, la vez de Pedro, de regalo, que Pedro, de que se iba? Ah, usted sabe que Pedro es de niña, Pedro es de niña, cuando se iba para los Estados Unidos, ¿qué fue lo que le dejó de regalo a Vinicio? No, lo que pasa es que, va a Vinicio y está desayunando, era por la mañana, se está desayunando y se, ¿sabes que Pedro todos los días está yendo para Nueva York? Y esa es la aspiración de irse, hasta se sueña con viaje y se le hagan de la cama. Y cuando va, y dice, papá, Agustín, yo, Vinicio, cuando va Pedro, dice, está Vinicio desayunando, Vinicio, ya se veía que me voy, ve los papeles. Y le enseña unos papeles de lejos, y dice Vinicio, yo, 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 yo quiero los tenis, y el suerte. Ve a buscarle a las ocho de la noche, que allá están. Y cuando va Vinicio allá, donde del fin, niña, Pedro me dejó unos tenis y un suerte. ¿Y de qué? Ahí Vinicio fue para Nueva York. ¿Y cuándo se ha ido Pedro para Nueva York? ¿Y tú le estás queriendo esa loco? Cuando va Pedro, dice Vinicio, mira, mira, la puta, mira, hay una silla. Tú, 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 los diez está lleno, los habladores de diablo. Y de los pantaloncillos, con los látigos todos cansados, que le iban a regalar a Vinicio. Bueno, eso, eso está jodón, porque Vinicio no quiere que lo digan. Una vez íbamos a jugar, íbamos para una playa, para Bocachica. Entonces, Vinicio se ha puesto los pantaloncillos de Berlín, Berlín usa los pantaloncillos con chambra. Y a lo oscuro, Vinicio se puso los de Berlín, y cuando Vinicio se va a largar a la playa, los primeros que se caen los pantaloncillos, se le pegan todas las chambras. Se quedó Vinicio sin nada en elante de toda esa gente. ¿Y qué es esto? Y era que los pantaloncillos estaban asegurados con chambra. Así, uno hizo la presión que se tiró, se engalló todo. Se volvió todo el año. Quedó en cuerito delante de la mujer. Chichí, que Ramoncito me invitó a, que se va a casar, con Emelio, la de niña. Y dice Chichí, Ramoncito, ni es pie, ni es pecado, ese nunca se va a casar. Yo, sí, Chichí, tal vez se casa. No, 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 Ramoncito no sigue para nada. Y cuando va Ramoncito, y era en tiempo de ceniza, y le han dado una maldita bichuela con dulce. Y cuando está, que llega Cotacha a la cama, se le da un peito. Ay, papá, yo estoy medio malo. Yo sé lo que tú trajiste ahí. Y comienza, laiga, 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 y peo, y peo, y cagocho, sábana, y chichí, con la novia que está ahí. Dice, Anadela, Anadela, voltea la cara, oye, Ramoncito y la novia, la ganó de ser peo. Dice Anadela, no, 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 eso, eso es cagando que está. Eso es cagando que está. No, no, oye lo peo de la emoción, oye lo peo. Y cagocho sábano el otro día. Y la hay de gallo, un gallo que te va a tomar todo. Y Manito. ¿Eh? Manito, él ya estaba de visita. Ah, y cagocho de la vaina de Manito y él. Silencio. Tengamos, ahora no, pelito. o sea, ponle, 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 potes a 부분. Hay otro que escent, eso. Los muchachos, clал a la cola y el acc lata, deja ahí y el accírculo, Publicasi asi normalmente más elche. Hay que ganar yэ? O sea, centrar yo. Tu vas a salir, tu vas a salir. Tú vas a estar de vacoughergeon. Ya, de la ve, toda ve, al 31. ¿Dónde está la mara, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pronto se hizo rico? Su papá robaron. Junto con mi comandante se robaron. He robado, he hecho un atraco. ¿Usted sabe por qué? Porque mis amigos me estaban pidiendo unos traguitos, miren. Ahí les compré unas cuantas cositas. Se tomaron todo ese ronco. Se tomaron el lugar, por eso era que estaban peleando tanto. Y ese wiki, vea. Se tomaron tanto, miren. ¿Primen? ¿Presos de dólares? Sí, eso fue de la funda esa que me traje, ahí yo. Primo, ¿y tú esa onza? Y también miren aquí. Aquí les hay más. Esas son cosas de asalto. Primo, qué rápido se hizo rico. Cosí millonario. Esa es una medalla de esas muchachas. De Elizabeth. Elizabeth de España por el oro. Y no de ese malo. Y esa águila de los Estados Unidos también es de oro, mírela ahí. Mi primo, usted fue que mató a Drácula, ahí esto. Ve subiendo, ve subiendo. Ah, pues eso fue un maldito barraco que una vez me salió a mí por allá. ¿Lo mató? Pues sí. Pues no dudes, miren que está lleno de oro picado por él. Oh, sí, mi primo. Está llenito. Bajablador mucho. No, mírelo ahí. Ah, sí. Pues mírelo con sus ojos, mírelo adentro. Es que tengo un ojo empañado, primo. No se ve, no se ve. No se ve. No se ve, no se ve. No se ve. No se ve. No se ve. Usted ve toda esa bala que están ahí, ve. Todos son de gente que yo he matado. Primo. Esto es Jombina, primo, déjeme. Usted mató a Enrique Blanco, ve. Ahí, mire, ma. Usted fue que mató a Enrique Blanco. Me la llevo de recuerdo. Son gente muerta. No se ve. No se ve. No se ve. No se ve. ¿Dónde están las... Mercedes, ¿no? Lo pe. No se ve. El presidente general. Vamos a rebajar. Me puse y da el agua por el bocán. Adiós. 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 Sí, coño. Vámonos. 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 Tranquilo, coño. Tranquilo. Es un estilo bueno ahí. Ahí no le tienen. Mira, chiqui. Espere, señor. No lo vas a abrir. Ey, ey, ey. Es un muchacho de ahí que están firmando. Le va a botar el rato, man. No tiene la tapa. No tiene la tapa. No tiene la tapa. Venga, man. Haz de echarlo. Estamos raro, por favor. Vamos. Firmando. Mírenle. Mírenle. Mírenle la carita, la carita. Mírenle la gente. Camine. Mírenle. Adelante, pueblo. Vamos a llevarlo. 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 ¡Suscríbete al canal!